Hice un review de piso aquí Ah bueno, y fries Buen fries Bueno mi gente, hice un review aquí de pizza automático al lado de Yankee Telly, dos pedazos de pizza, un refresco de lata, cuatro dólares en cash, seis dólares en tarjetas. Vamos a probar. Mire cómo se queda. Esta es buena, muy buena, pero el precio está regalado. Esta es difícil. Vamos a ir pasando por ahí. Yo sigo comiendo, con mi parejo de huevo ya mismo. Bye bye, los dejo. Gracias a si Sonia para grabar videos, en este caso, en el Yankee Telly. Gracias por ver el video. Gracias.